De mi casa a un aeropuerto tiene una fuente donde van tirando su moneda Estás enamorada de ti que van para pedir que el club nunca vuelva Nunca vuelva porque tu amor es latido como los desiertos del oeste Paginados, quemados y no tuerden como los desiertos del oeste Paginados, quemados y no tuerden como los desiertos del oeste Paginados, quemados y no tuerden como los desiertos del oeste Paginados, quemados y no tuerden como los desiertos del oeste Paginados, quemados y no tuerden como los desiertos del oeste Paginados, quemados y no tuerden como los desiertos del oeste Paginados, quemados y no tuerden como los desiertos del oeste Paginados, quemados y no tuerden como los desiertos del oeste Paginados, quemados y no tuerden como los desiertos del oeste ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!